En los últimos años la leucemia linfática crónica ha presentado un gran cambio en su tratamiento. Hemos pasado de tratar a los pacientes con quimioterapia a pasarlo a tratarlos con moléculas orales basadas en inhibidores de BTK, inhibidores de BCL2 y anticuerpos anti-CD20. Sin embargo, a pesar de sus excelentes resultados y su claro beneficio respecto a la quimioterapia, todavía no tenemos comparaciones directas que comparen la eficacia de diferentes combinaciones de estos nuevos fármacos entre sí. Por ello, para aclarar este tipo de dilemas, hasta que tengamos los resultados de los ensayos clínicos en marcha, se ha presentado en este congreso, en esta EJA, un póster por parte de los doctores López Jiménez y Hernández Rivas que realizan un análisis indirecto y macheado de los ensayos que contienen Ibrutinib y Benetoclax como tratamiento de primera línea. Se han comparado de manera indirecta y a través del ajuste y comparación de los pacientes, los ensayos GLOW y el CLL14, que comparan Benetoclax e Ibrutinib contra Ovinutumaclorambocilo en el ensayo GLOW y Benetoclax o Vinutuzumab contra Clorambocilo y Ovinutuzumab en el ensayo CLL14. Los beneficios se han observado en términos tanto de supervivencia libre de progresión, tiempo hasta el siguiente tratamiento o muerte y en términos de supervivencia global. Esto favorece el uso de Ibrutinib y Benetoclax en comparación con Benetoclax o Vinutuzumab, sin embargo hay que tener en cuenta las limitaciones y posibles sesgos que tiene un análisis indirecto como es el caso. Sin embargo, hasta que obtengamos los resultados disponibles de los ensayos directos clínicos que se han llevado a cabo, confirma la eficacia de Ibrutinib y Benetoclax, un régimen de tratamiento totalmente oral en primera línea para los pacientes con leucemia linfática crónica.